¡Ah! ¡Cómo rugen los motores, los truenos en la distancia y los impulsos utilizados! ¡Me encantan esos ruidos! En la prueba del torneo de hoy, nuestros pilotos tendrán que luchar por ese impulso, ya que esa velocidad adicional les ayudará a asegurarse el puesto en esta carrera eléctrica. Vale, carrera eléctrica. Adelanta el resto de pilotos gracias al impulso y será todo pan comido. Oye, Lara, pasa por las puertas para conseguir un impulso y adelanta la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu rival va cuatro puestos por delante de ti. El otro coche del equipo está en la zona media. El otro coche del equipo ha chocado. ¡Qué buena primera vuelta! Intenta ir a por la cabeza del grupo. ¡Motoramiento! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Concéntrate cuando consigas esa velocidad adicional. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.